Buenas tardes. Con motivo de la exposición de las obras donadas por Eduardo Arroyo a este museo y de la edición del cuarto volumen de su obra gráfica, les propongo un recorrido biográfico del pintor a través de su amor por la estampa en general y por la litografía en particular. Eduardo Arroyo escribía en Sardinas en aceite que la pintura era para él una decisión irrevocable, pero añadía que a veces hay que alejarse de la adicción que produce el lienzo para volver luego a él con renovada fuerza. Y en efecto, Arroyo se alejó en repetidas ocasiones de lo que llamaba la especialización de la pintura para desarrollar su talento de dibujante en diferentes técnicas del arte gráfico. Yo comencé a colaborar con Arroyo gracias a mi profesor en la Sorbona y entonces crítico de arte, Antonio Urrutia, a finales de los años 80. Mi larga colaboración con él y mi identificación con su obra a través de tantos años creo que justifican el tono un poco apologético que aflorará a menudo a través de mis palabras. Ustedes lo comprenderán. Mi primer encuentro con Arroyo tuvo lugar en su estudio de La Ruche, mítica residencia de artistas en París. Aquel no era, sin embargo, su primer taller. Volveremos más adelante a La Ruche y a sus artistas, pero más adelante. Eduardo Arroyo llega a París en 1958, medio siglo más tarde que Picasso, para alejarse de la asfixiante atmósfera del franquismo. Llega a sus 21 años, cargado exclusivamente con un diploma de periodismo, su habilidad como caricaturista y su perfecto dominio del francés. Este dominio le venía de su paso por el laico lycée français de Madrid, ahora Institut français de Madrid, al que le había matriculado su padre, Juan González Arroyo, pese a haber sido un falangista definido ahora. En el liceo francés, del que acabaría expulsado por mala conducta a los 14 años, se construyeron sus vínculos con la cultura francesa. Una reciente exposición en el Institut français con acuarelas y dibujos realizados en aquel entonces, entre los 6 y los 14 años, cuando fue expulsado precisamente, mostraba sus claras y tempranas aptitudes para el dibujo. Quizás también había allí el germen de su afición por el uso del papel, convertida más tarde en pasión por la estampa. Pero volvamos al arroyo que se afinta en un París soñado a través de la lectura de los autores estadounidenses expatriados de la llamada generación perdida y dispuesto, como Hemingway, a vivir, muy pobre pero muy feliz, la bohemia literaria y artística de Modanas. Allí se encontrará, entre otros, con los escritores norteamericanos James Jones, John Ashbury, y con otros exiliados españoles como él, artistas esperanzados algunos o republicanos desengañados los otros. Detengámonos un momento en este París, capital del exilio republicano, dispuesto a hacer frente a la España franquista. Se editan textos literarios prohibidos en la península y de señas críticas sobre la actualidad mundial. Muchos de esos personajes se aglutinaron en torno a la editorial Ruedo Ibérico, donde colaboraba también, en aquel entonces, Jorge Semprún, con el que el pintor mantuvo siempre una gran amistad. Unos diez años más tarde, cuando Eduardo Arroyo fue detenido en Valencia antes de ser expulsado, figuraba, entre otras acusaciones, la de haber colaborado en la editorial con sus dibujos. Aunque Arroyo siempre dijo que al llegar a París, su deseo no era el ser pintor, el de ser pintor, sino escritor, la verdad es que desde el principio se ve obligado a compartir su tiempo entre sus clases como lector en una escuela de comercio y la ejecución de dibujos y caricaturas para dos revistas francesas, Juan de Vue, Images du Monde y Mancler, al tiempo que se dedica a dibujar con tiza en las aceras o a proponer retratos a lápiz a los clientes de los cafés del Boulevard Montparnasse tan emblemáticos como el Dome, el Select o la Rotonda. Un año después de su llegada a París, decide, harto de sus horarios en la escuela de comercio, abandonar por completo el proyecto de dedicarse a la literatura o al periodismo, para entregarse en cuerpo y alma a la pintura. Arroyo acaba de encontrar, como diría él mismo, que una palabra es una imagen y un cuadro es una palabra. Arroyo cruza el Sena como quien cruza el Rubicón para no perderse las exposiciones que más le apasionan, como la de Bernard Buffet en la Galerie David de Garnier, y participar en los salones en auge en la época, como Grand et Jeune d'aujourd'hui, y le Salon de la Jeune Peinture, que era entonces el más dinámico de esos salones y se caracterizaba por estar exclusivamente en mano de los artistas. Al mismo tiempo, se va presentando con una carpeta llena de dibujos y acuarelas en varias galerías de la zona norte del río. Y fue así como llegó a conocer a Georges Duté, director de la Galerie Claude Levin. Era un local un poco apartado del mundo habitual de las galerías de arte, pero estaba cerca del Hotel Meurice, al que acudían ricos turistas norteamericanos, que pronto se transformarían en coleccionistas casuales. Duté, que detestaba la abstracción como un nuevo academicismo, decía él y al que prefería el surrealismo, quedó inmediatamente fascinado por el talento, la verbosidad y el garbo de aquel joven pintor español. Y así, de entrada, sin la menor vacilación, le compra dos acuarelas, le propone un contrato y le facilita un taller en la rue de Bougiard. Arroyo se pone a trabajar inmediatamente para pintar los cuadros que han de figurar en la colectiva y en la individual que quiere organizar Georges Duté. El caso es que en la planta baja del edificio de la rue de Bougiard, impregnada de los perfumes confundidos de las tintas, de aguarras y de aceite de limaza, se encuentra la imprenta de René Guillard, que imprime carteles litográficos para Georges Braque y Raúl Dufy. Cuando entra por primera vez en la imprenta, Arroyo siente inmediatamente en la punta de los dedos la complicidad con el arte autónomo de la estampa, la materialidad del trazo sobre la piedra, las relaciones de confianza y de respeto entre él y el grupo de técnicos del taller. De ahí nace, gracias a los encargos de Georges Duté, el interés jamás desmentido de Eduardo Arroyo por el arte del múltiplo. El cartel de su primera exposición colectiva, donde su apellido se junta con los de Chagall, Miró, de Ren, Dufy, retoma su primera litografía, personaje con flor, reproducida en color naranja. En cuanto a la lámina en color que da origen al cartel de su primera exposición individual, da testimonio del intento de trasladar a la estampa el aspecto matérico de su pintura de aquel entonces, cuando solía mezclar el óleo con la arena. En ella, Arroyo plasma a Franco bajo el aspecto de un personaje regordete que enarbola la bandera española e intuimos que con este amable personaje barrigudo, el joven pintor empieza a sacarle las cuentas al régimen francista. Lo importante fue que esa muestra fue todo un éxito. Los críticos de arte alabaron al director Georges Duté porque veían en él a un descubridor de talentos y celebraron el color vibrante de los 22 lienzos de arroyo. Pero, ¿cómo se realiza una litografía? Desarrollaré los diferentes aspectos de este procedimiento. La litografía es un proceso de estampación en plano mediante una piedra y basado en la incompatibilidad de la grasa y el agua. Fue inventado por casualidad a finales del siglo XVIII por un dramaturgo y músico alemán llamado Alois Senefeind. Volveré a hablar de este inventor fundamental para arroyo. Este proceso de estampación es lento y, sin embargo, es mucho más rápido y económico que el del grabado. Empieza con la elección de una de las piedras calizas de cantos redondeados guardadas en las estanterías de las estampas de la imprenta según los criterios de su formato, su espesor, su color, que traduce su homogeneidad. En general, cuanto más claro es el color, menor es la dureza de la piedra y más fácil y cómodo el dibujo sobre ella, pero mayor la posibilidad de que se emborone durante la estampación. Todas, a pesar de su extraordinaria fragilidad, cumplen los requisitos básicos de gran resistencia a la compresión para que al aplicar a la pieza la presión de la prensa litográfica no se rompa. Es de recordar que Eduardo Arroyo es un artista y no es un artesano, necesita a un técnico de la imprenta que prepare esta piedra para darle la textura adecuada. Para pulirla tiene que granearla, frotándola contra otra piedra, haciendo movimientos uniformes en forma de S, ruiniéndola con una arena fina para borrar el dibujo anterior. A continuación, el profesional del taller limpia la piedra con agua y pule la superficie hasta que quede pura y lisa. Es imprescindible que no se formen discontinuos que pudieran ensuciar el dibujo. La finura de grano permite dibujar tan perfectamente sobre la piedra como se haría en el papel. Les decía que este proceso de impresión se basa en la incompatibilidad de la grasa y el agua porque la piedra rechaza la tinta salvo en las zonas que han sido tratadas con el lápiz graso cuyos ingredientes son los mismos que componen la tinta litográfica, a saber, negro de humo, cera blanca, sebo, pasta de jabón, goma laca y salitre. El polvo del lápiz graso penetra en los poros de la piedra. Para realizar su primera litografía en blanco y negro Arroyo tiene a mano varios lápices litográficos ya que se despuntan con notable rapidez y ejecuta con gran libertad su dibujo directamente en la piedra brillante que absorbe la grasa. Una vez acabado el dibujo y tras haber dejado la piedra en reposo para que el pigmento penetre la penetre empieza la parte más técnica y Arroyo cede de nuevo el paso al operario de la imprenta para que desarrolle un proceso químico que consiste en aplicar sobre la piedra una capa de goma rábiga y ácido nítrico para fijar la zona dibujada luego se aplica la tinta con un rodillo empapado en tinta grasa y durante toda la operación se mantiene la piedra húmeda con esponja la tinta solo penetra en los poros ocupados anteriormente por el dibujo y es repelida por las zonas húmedas que no han sido dibujadas para la litografía en colores llamada cromolitografía el proceso es mucho más complejo y largo porque debe emplearse una piedra diferente para cada color lo cual obliga al estampador a cuidar el ajuste esto es hacer coincidir con precisión los límites de cada campo cromático puede haber leves desajustes en el montaje de colores a este error tenue Arroyo lo llamaba el temblor del litógrafo lo trascendía y lo trasladaba a su pintura que también tenía esa duración luego bajo la supervisión del artista el estampador utilizando la prensa litográfica lleva a cabo una serie de ensayos llamados pruebas de estampación destinados a la búsqueda de las tintas adecuadas y de los papeles idóneos cuando se consigue la estampación apropiada suele ser un momento muy especial es un silencio atento en un silencio atento todos asisten al nacer a la luz de la estampa que ha cobrado una extraordinaria calidad cromática es como si participaran en una especie de rito con unos ademanes estrictos que infunde una vida muy particular al taller cuando se llega a la prueba de estampación definitiva a la que debe adaptarse toda la tirada el estampador procede a marcarla con la expresión bon atrever b a a t bueno para estampar una vez terminada la estampación de la tirada el artista tiene que firmar y numerar a mano todos y cada uno de los ejemplares en regla general suele trazar la firma a la tir sobre el papel en el ángulo inferior derecho y la acompaña con la fecha el lugar reservado a la numeración es el ángulo inferior izquierdo debajo de la huella o de la mancha existen dos posibles numeraciones una en cifras arábidas correspondiente a la edición venal y otra en romanos para las pruebas de artista en ambos casos se anotan al api dos cantidades separadas por una barra la del denominador indica el número global de estampas y la del numerador el orden de cada una de ellas dentro del total además el artista se reserva unos cuantos ejemplares para su colección personal ejemplares que se denominan pruebas de artista estas copias identificadas con las iniciales PA EA o LA generalmente representan el 10% de la edición y en principio no son para uso comercial tras esa larga explicación de la impresión en plano no entraré en más detalle para las otras técnicas del grabado que también practica Robert todas tienen en común el dibujar sobre una matriz dejando una huella que se entintará y que será transferida por presión al papel para el grabado en hueco punta seca agua fuerte agua tinta el artista incide en la matriz generalmente planchas de cobre o aluminio con instrumentos cortantes o por medio de la acción de un ácido mordiente formando tallas surcos huecos cortes en el metal para el grabado en relieve la axilografía y la linografía se retira material de la matriz madera en caso de litografía linoleo para la linografía y las zonas vaciadas quedarán en blanco mientras que las zonas en relieve recibirán la tinta solía decir al rollo que el grabado es español y la litografía francesa aunque durante bastante tiempo la litografía desempeñó en ambos casos sólo un papel utilitario de la cartografía al simple ornamentado lo cierto es que fue en Francia a principio del siglo XIX cuando la litografía pasa a conversirse en un verdadero fenómeno artístico gracias entre otros a Delacroix Géricault y al Goya de Bourdeos también contribuyeron a su expansión los periódicos de sátira política como La caricature o Le charivari de sus cuatro páginas una iba enteramente dedicada a una litografía lo que le daba un protagonismo considerable artistas como Vanville y Domier vieron la riqueza de matices que proporcionaba este procedimiento y entendieron las ventajas que les ofrecía ellos hicieron que la litografía llegara a su más alto nivel de expresión a finales de aquel siglo con Tony Lautrec y Jules Chéret se desarrolla el arte del cartelismo litográfico que tuvo un impacto importante no sólo por exhibir sus obras sobre las paredes de los grandes edificios de París sino también por llamar la atención de otros artistas por la fuerza del color Tras el éxito de la exposición individual de Arroyo en 1961 Georges de Té se da cuenta de que su galería acaba de cambiar de mundo las exposiciones tanto monográficas como colectivas en torno a Arroyo marcarán la historia de la nueva figuración un movimiento con la clara intención de demoler la neutralidad del arte nacida en Francia al mismo tiempo que aparecen el movimiento pop en Estados Unidos y la figuración indígena en este contexto interesa señalar la fecha de 1963 porque en aquel año ocurren sucesos importantes para la tercera Bienal de París celebrada a finales del mes de septiembre en el Museo d'Armodean de la Ville de Paris Arroyo pinta Los Cuatro Dictadores una obra de gran formato donde retrata a Franco Mussolini Salazar y Hitler considera su pintura como medio de acción política y su pincel como bisturí y diseca a los cuatro personajes este políptico hoy en el Reina Sofía de Madrid forma parte del Abattoir el Matadero un trabajo colectivo realizado con cinco otros artistas que hoy llamaríamos instalación dedicado a la denuncia del totalitarismo y de la arbitrariedad política provocó un escándalo tanto artístico como político que tuvo su clímax con la censura parcial de la obra un aglomerado pegado con cintas adhesivas disimulaba los colores nacionales de los cuatro retratados casi al mismo tiempo Arroyo entra a formar parte del comité director del salón de la joven pintura con la intención de renovar sus bases y se convierte en uno de los protagonistas más dinámicos del llamado movimiento de la filoación agativa nombre que le dio el crítico de arte francés Gérald Gassiot-Calabón también en octubre del 63 se inaugura su primera exposición individual en Madrid en la Galeria Biosca esa única exposición suya durante el franquismo duró apenas unos días nada más inaugurarse se claustruó por orden del gobierno porque los toreros protestos expuestos ahí presentaban demasiada semejanza con el caudillo una declaración de intenciones que la policía recordaría explícitamente cuando lo arreste unos 10 años más tarde queda claro que Arroyo ha abandonado la vocación literaria para convertirse en un peligroso pintor político al año siguiente un gesto ignorado por la crítica va a poner de relieve la importancia de la producción de múltiplos en un título en un texto titulado a la plancha publicado también en el libro terminas en aceite Eduardo Arroyo recuerda que el 18 de diciembre de 1964 participó con Ivanoe Tribulcio un marchante de Milán a la destrucción voluntaria de trece yenzos entre los cuales figuraba uno que era de él los entregaron a las llamas de una hoguera montada por aquel singular galerista italiano y unos de los trece pintores en la place de la Contra Escar un lugar notablemente dinámico de la vida intelectual palestina de aquella época los trece lienzos estaban específicamente pintados para ser reproducidos bajo forma de un cartel fotolitográfico en serie ilimitada y vendidos a un precio módico Tribulcio sentía la necesidad de llevar a cabo soluciones novedosas para limitar la especulación y dar al arte mayor propagación quería revolucionar el mercado del arte acercándose a un público más amplio gracias a su festomán que hubiera tenido que ser el primer medio artístico de masa según él el festomán de Arroyo era un ponazcol a través de una parodia del retrato de Bonaparte por el Baron Gros reinterpretaba la figura histórica de Napoleón su manera de reflexionar sobre la historia y sobre la historia del arte los acontecimientos de mayo del 68 en París cuatro años después de aquella quema de los cientos llevan a Arroyo y a los pintores más activos política y artísticamente hablando del salón de la joven pintura a unirse espontáneamente al comité de huelga que encabeza Bruno Quedan un joven sociólogo de la sección de arquitectura de Medias Artes durante un breve periodo de 15 días ocupa día y noche el atelier popular de la Escuela de Pozart y producen allí los carteles de alto impacto visual que van a habitar las calles todos los carteles son anónimos se realizan en común tras un análisis político de los acontecimientos de la jornada y son aceptados en función de su idoneidad antes de ser vitografiados por unos equipos que se relevan las 24 horas en los primeros días de la ocupación de la escuela se editan más de 300 carteles vitográficos con una tirada de 100 ejemplares pero el ritmo cambia cuando Guido Rujono de vuelta de Estados Unidos pone sus competencias en serigrafía al servicio del taller por aquel entonces la serigrafía es una técnica de impresión poco conocida en Francia que permite repetir una impresión cientos de veces sin perder resolución con este sistema de impresión se incrementa la producción del taller de manera significativa hasta alcanzar las 300.000 copias y lograr así una mayor potencia divulgativa durante dos semanas Arroyo asume las funciones del jefe de equipo y hace funcionar con rigor los talleres ocho horas diarias se entrega en cuerpo y alma este trabajo y no se puede dedicar a la creación de las estampas razón por la que sólo reconoce la paternidad de un cartel sin embargo desengañado por todo el movimiento gochista en el que participó desde principios de los años 60 amargado por la falta de eficacia del arte y la lucha ideológica y nostálgico de las fuerzas perdidas en muchos combates esteriles Arroyo abandona París y se va a vivir a Milán Italia es su tercer pilar su último tercio de negrón Arroyo no se cansaba de repetir que él mismo era un negrón uno de sus cócteles preferidos un tercio español un tercio francés un tercio italiano y es cierto que Italia le propina encuentros de los más de lo más enriquecedores con coleccionistas entusiasmados con su obra con escritores como Leonardo Shasha y Goliarda Sapienza con pintores tan distintos como Renato Gutuso y Aldo Mondino durante el verano pinta con sus amigos Ayó Recalcati Burraglio en casas y talleres que comparten en un clima de complicidad creadora no abandona la litografía y suele acudir al taller llamado Il Bisonte una imprenta creada por María Luigia Guaita figura histórica del antifascismo florentino especialista del grabado e incansable inventora de situaciones en torno al arte gráfico traslada al papel los temas a los que alude en sus diensos como Madame Butterfly que también encontraremos en sus últimas litografías en Italia desempeña por primera vez el papel de editor que tiene mucho que ver con la estampa costeando la publicación de dos novelas de un amigo albañil Encanto Sepolto y Amor Más que Millones pero en 1973 vuelve a París se instala en La Ruche en aquel estudio que mencioné al principio de esta charla no hay separación entre apartamento y taller y las dos pasiones de Arroyo son visibles por Don Gier su colección pugilística y su biblioteca su pasión por la serialidad junto con su apetito de lectura y la búsqueda de su independencia artística le llevan a inventarse su propia editorial Le Chat et le Bon y Un Ex Libris Un Ex Libris es una especie de contraseña gráfica una marca de propiedad que se coloca en el reverso de la tapa de los libros y en la cual consta el nombre del dueño del ejemplar Para los libros de su biblioteca Arroyo se inventa una litografía de pequeño formato donde combina las palabras con las imágenes La palabra Ex Libris y su nombre sus nombres y apellido embarcan los dos símbolos que traducen su personalidad sus señas de identidad el gante y el guante de boxeo sus raíces madrileñas y su pasión por el pugilismo A principio de los años 70 un proyecto inmobiliario había puesto en peligro la ruche pero cuando Arroyo se instala en el mítico Falansterio los talleres acaban de ser salvados de la destrucción gracias a la determinación del pintor Francis Vieras cabeza del comité de defensa hay que salvar la ruche Con Arroyo viene también a vivir allí un nutrido grupo de amigos entre los cuales Titina Marcelli Klaus Michael Gruber Guido Rougenau Gilles Ayot La ruche es La colmena un lugar fundado por Alfred Boucher un escultor galardonado y filántropo que cuando se cerró la exposición universal de 1900 compró unos de sus pabellones y en especial la rotonda un edificio circular de tres pisos y se los llevó a un destampado que tenía cerca del matadero de Goya en el extremo del distrito 15 de París a unos pasos del barrio de Montana de esta manera dio cobijo con alquileres módicos a los artistas pobres que en aquel entonces vivían en París entre los residentes de la época mítica de la ruche dos de ellos inspiraron varios retratos a Eduardo Arroyo uno es que llegó allí en 1905 y el otro es Soutine se cuenta que Soutine solía hacer incursiones al matadero para alimentar su obra y a Eduardo Arroyo no le costaba mucho esfuerzo pasar por allí para llegar a la Porte de Brancheon a un restaurante donde estaba el terreno conocido Yannick Balzac el dueño del local llamado Sportif Rémini fue campeón de los pesos y se enfrentó con Ray Sugar Robinson y Arroyo los retrató a los dos reiteradas veces Arroyo jamás ha dejado de rendir homenaje a un ejército de púgiles derrotados porque en cada boxeador dislumbra la tragedia y la soledad con cada uno de ellos se retrata a él mismo según él el rin es como el lienzo blanco del pintor fue durante su estancia en la Rue cuando empezó a trabajar con Karl Flinkel que en acababa de trasladar su galería al de la Rue du Tourne aunque el final de la calle se abre al Palais de Luxembourg y sus jardines el local quedaba algo desplazado del circuito clásico de las galerías de la zona sur del Sena una amistad auténtica basada en la admiración recíproca comienza entre ambos Arroyo encuentra en Flinkel hijo del famoso librero del Quai de D'Orfeb Martín Flinkel amigo entre otros de Zepanfei y Thomas Mann alguien de su misma talla en cuestiones literarias además de las exposiciones y las ferias Flinkel y Arroyo compartirán veranos proyectos y preocupaciones y fue Flinkel quien introdujo a Arroyo en el taller de Fernó Muglo que llevaba ya más de 10 años reproduciendo para los carteles de Flinkel obras maestras de los pintores de la galería Klee Kupka Kandinsky Muglo maestro litógrafo desempeñó un papel importante en el desarrollo de la técnica litográfica el hecho es que en 1945 viendo que la litografía había dejado de ser practicada por los pintores había sabido convencer a Picasso Matisse Miró y Chabal que confiaban en él de recurrir a la litografía para enriquecer su obra Muglo hijo y hermano de impresores fascinado por los carteles de Philus Lautrec y admirador de Ampoise Volard logró convertir la litografía en un arte autónomo distinto del cuadro sus investigaciones para mejorar la impresión gracias al empleo de tintas de gran calidad no sólo volvieron a prestigiar esta técnica sino que animaron a los pintores a ilustrar textos de escritores y poetas lo cual redundó en una labor esencial en favor de la bibliografía una inmediata complicidad nació entre Arroyo y Muglo porque además del amor del arte al arte de la estampa compartían la misma pasión por el noble arte ya que el litógrafo había sido un boxeador de talento la primera la primera litografía que Arroyo realiza en el taller de Muglo es un retrato de su cómplice del atelier populaire de Bozard Guido Rujmo de Espalda esta lámina traduce la preocupación de Arroyo por sugerir lo inmaterial del retrato que debería según sus propias palabras gozar de un estatuto de intemporalidad un aspecto perfectamente logrado en esta lámina al trabajar en la imprenta de Muglo Arroyo conoce a su nieto Juan Bordas que pronto se convertirá en un impresor de arte de remoto a mediados de los años 90 Arroyo a raíz de su honda afición taurina le ofrece a Bordas la oportunidad de realizar un proyecto muy especial conviene recordar que Arroyo a pesar de ser un aficionado nunca quiso realizar una tauromaquia porque después de la de Goya y Picasso le resultaba imposible dedicarse a un trabajo de este refugio sin embargo creo que ha colaborado tan íntimamente en la tauromaquia de su amigo Gilayu el único artista contemporáneo capaz de realizar este ejercicio según él que es como si la hubieran dibujado a cuatro manos Arroyo organizó una extraordinaria campaña litográfica para Ayó y Bordas durante durante tres años llevó al pintor y a su litógrafo a las ganaderías de Reces Fravas en la provincia de Salamanca les invitó a las corridas de toros tanto en las ventas de Madrid como en pueblos y capitales de provincia para poder explicarles la lidia en el ruedo Bordas había venido a España con su todo terreno porque en la parte de atrás había instalado una imprenta portátil con papel Arche piedras litográficas y pintas Gilayot dibujaba directamente en la piedra y al aire libre y por la tarde Bordas imprimía las pruebas en el vehículo para luego ponerlas a secar en los PCBs de las cuadras de las densas al cabo de ese periodo de tres años Bordas publicó el volumen que recoge las 24 láminas donde Ayó logró plasmar las distintas sueltes el porte elegante del picador la violencia del toro en el ruedo la belleza del capote que vuela pero los coleccionistas apenas supieron apreciar el valor artístico de esta tauromaquia que tardó cierto tiempo en venderse el primer cliente de Franck fue el propio Arroyo y claro está Eduardo Arroyo no se pudo negar cuando Bordas le invitó a trabajar con él en su inmenso taller de ambiente decimonónico cerca de la Bastille para realizar un volumen que vendría a formar parte de una colección bibliofílica creada por el editor y bautizada con el nombre de Paquibó para participar en aquel proyecto Arroyo empieza a desarrollar una singular aventura estética echando mano al gran diccionaire encyclopedique Larousse formado de 15 tomos ejecuta 50 litografías que ilustran las 50 primeras entradas de esta enciclopedia de A a Abadía demostrando nuevamente el poder de la imagen y el placer que experimenta con el idioma francés Bordas había dado al estuche de pequeño formato que reúne la citografía de este primer volumen del diccionaire imposible las proporciones de una pequeña piedra litográfica que le hacía mucha gracia a Arroyo Arroyo retomará esta aventura con Bordas unos años más tarde en un local moderno situado en el barrio nuevo de la nueva Biblioteca Nacional de France con su nuevo sistema de estampación digital Bordas vela por la calidad de la tinta y Arroyo puede experimentar todas las posibilidades que le ofrece el papel el resultado de esta nueva alquimia es un segundo volumen del diccionaire imposible con 30 láminas numéricas de mayor formato que las del primer volumen cabe recordar que en Francia a la litografía está estrechamente vinculada con la ilustración de libros en parte gracias a Androise Bollard un marchante de pintura nacido en la reunión que abrió su galería de arte en París a finales del siglo XIX Bollard cayó bajo el hechizo de la estampa y en una especie de desafío empezó a encargar estampas a los pintores de su galería Bollard Villar Rodin Cislet cuando todos ellos eran unos neófitos en las técnicas del grabado pero les encargaba cada vez más grabados y litografías y empezó además a desempeñar el papel de editor para las ilustraciones de más de 40 libros a Picasso le encargó una serie de 100 grabados en conjunto realizado entre 1930 y 37 y se denominó Suit Volat e incluía cinco retratos del galerista editor Arroyo admiraba a Stassi por su creatividad y el extraordinario dominio técnico alcanzado y el caso es que en el recuento de las estampas más significativas que han marcado la obra de Arroyo no puede faltar la suite Senefelder y compañía en 1996 habían transcurrido 200 años desde que Alois Senefelder había inventado la litografía y Arroyo tan enamorado del arte de la estampa no podía pasar por alto la ocasión de rendir de homenaje Senefelder era un dramaturgo que buscaba un método de impresión barato para imprimir partituras musicales y textos para el teatro se enteró por casualidad de que las piedras calizas ofrecían una buena opción para ello también formaba parte del proyecto de Arroyo el homenaje a la piedra calcárea porque iba desapareciendo de los talleres hallar piedras calizas adecuadas es de una gran dificultad porque son escasas y costosas ya que su extracción es manual el cantero tiene que separar los diferentes estratos mediante martillo y sincero por ser tan alto el coste prácticamente ya no se extraen piedras citográficas y se sustituyen por materiales alternativos como planchas de zinc o de aluminio en los talleres citográficos las piedras que sobreviven a la destrucción son las destinadas a las viñetas publicitarias a las etiquetas comerciales o a los ornamentos el propósito de Arroyo era buscar en los nueve talleres europeos donde solía trabajar en Madrid París Lausana Muni Barcelona era buscar piedras litográficas antiguas que habían conservado sus dibujos bajo la fina calpa de polvo gris depositado por el tiempo con la intención de intervenir una vez elegida la piedra impone sus propias limitaciones pero Arroyo se apropia de ella procediendo a borrados misaposiciones o desvíos y gracias a su destreza para encontrar con un solo trazo la semejanza con el rostro vuelven a aparecer sus mitos personales y sus obsesiones pictóricas el desoignador la princesa de Éboli protagonistas de siempre que no reliten a obras anteriores la suite de Felderenco reúne 102 planchas con una tirada de 40 copias desde una doble inspiración un guiño a Picasso de la suite volar y como lo acabo de decir un homenaje a Senefer Arroyo privilegia la litografía en una proporción de dos tercios mientras que el último tercio lo que le acompaña se basa en las técnicas del grabado el agua fuerte el agua tinta la punta seca el silo grabado el vino grabado y dos esta pasión por el arte de la estampación culmina con la selección del papel desde el papel vitela tradicional hasta los fabricados a mano de bordes irregulares y pasando por el papel japonés este papel elaborado a mano delgado sedoso necesita ser contracolado sobre un papel blanco de formato más grande y de mayor gramaje de esta manera ofrece un contraste tonal y provoca una sutil variación cromática como lo vemos en la litografía titulada lo Juan Marco del Rey esta es la única lámina de la suite realizada a partir de la obra de otro artista Marco del Rey íntimo amigo de Arroyo que realizaba sus litografías en la imprenta de Arte la suite donde cada lámina actúa a modo de capítulo de una historia entre lo ajeno y lo íntimo fue un reto inédito que el propio Arroyo costeó pagando como siempre el precio de su libertad decía que Arroyo le dedicaba mucho interés al papel llegó incluso a magnificar el papel craft revelando así su inclinación hacia un material considerado pobre engrandeció este papel de embalaje con la complicidad del serígrafo Manolo Gordillo que imprimió en él sus emblemáticas moscas para forrar con ellas los muros del patio Miró cuando montó su exposición en la Fundación Mag de San Juan de Guadalco algunos meses antes de esta exposición en la Fundación Mag Arroyo vuelve al taller de imprenta Arte Arrian Mag en Pagis para colmar su pasión por la estampa con los colaboradores que personifican su vitalidad la vitalidad del ejercicio entre ellos Pablo Larreyo ya está jubilado pero acude pleno de entusiasmo para ayudar al pintor a realizar tres linograbados en principio el principio en que se basa la linografía es el mismo del grabado en madera el linoleo y el tallado con un instrumento cortante una gubia sobre una fuente de calor que ablanda el material y facilita la vida de la vida consiste en estampar en relieve una imagen mediante tallas anchas obviamente la naturaleza del soporte condiciona el tipo de imagen creada por el artista con fluidez Arroyo aprovecha las características expresivas de la materia y así en la medida en que el linoleo absorbe bien la tinta crea masas compactas en la estampa y amplias superficies de color mención aparte merecen estos tres retratos de colores fuertes este tríptico que hace vibrar el rostro de Eugène de Lacroix y celebra su libre trincelada y su modernidad Arroyo que se preocupa constantemente por expresar la condición del artista incluyéndose a sí mismo en la problemática revela también algo de la personalidad de aquel pintor que todas las noches durante cuarenta años redactó en su diario sus entusiasmos y sus desenganos como Arroyo supo superar los dolores del cuerpo y las penas del alma a través de su trabajo no quiero acabar estas palabras sin mencionar otras piedras y el fuerte vínculo que Eduardo Arroyo mantenía con Robles de la Siana el pueblo de su familia materna en la zona minera de León allí con la ayuda de Lolo su amigo y fiel ayudante iba a escoger piedras por su forma y singularidad porque sabía que con ellas también iba a resolver las cuestiones que plantea el retrato desearía haber conseguido mostrar sin aburrirles demasiado que la obra gráfica no es una vendiente complementaria de la obra pintada de Arroyo todas las facetas de su trabajo están relacionadas las unas con las otras la búsqueda permanente que impregna la obra gráfica se desarrolla con gran libertad en el conjunto de la obra global donde triunfan el rigor y la aparente simplicidad muchas gracias gracias